Quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida No quiero reivar de ver pensos del mundo Como lo contrabajo todo el día Pero solo tu amor importa Hey, arriba, arriba La vida debe ser una fiesta Hey, arriba, arriba Si tu amor mi vida, soy nada Tam chiquitam, chiquitam, tam, tam, tam Firam, tem, tem, chiquitam, chiquitam, pepe Quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida Tam chiquitam, chiquitam, tam, tam Firam, tem, tem, chiquitam, chiquitam, pepe Quiero vivir mi vida Loco por amarte, mi mujer caliente La febre de tu cuerpo me vuelve loco Pero solo tu amor importa Hey, arriba, arriba La vida debe ser una fiesta Hey, arriba, arriba Si tu amor mi vida, soy nada Tam chiquitam, chiquitam, tam, tam Firam, tem, tem, chiquitam, chiquitam, pepe Quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida Tam chiquitam, chiquitam, tam, tam Firam, tem, tem, chiquitam, chiquitam, pepe Quiero vivir mi vida La vida debe ser una fiesta La vida debe ser una fiesta Si tu amor mi vida soy nada La vida debe ser una fiesta La vida debe ser una fiesta Arriba